Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar, hecho de fantasía, mi cantar, flor de melaconía, que yo te vengo a dar Granada, tierra ensangrentada en tardes de toros Mujer que conserve el embrujo de los ojos moros De sueño rebelde, gitana cubierta de flores Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me hablan de amores Granada, manola, cantada en coplas preciosas No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas De sueño rebelde, gitana cubierta de flores Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me hablan de amores Granada, manola, cantada en coplas preciosas No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas De rosas de suave y fragancia, que le dieron marco a la virgen morena Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé!